El Valladolid, estamos en Vallecas, en el Teresa Rivero, donde se adelantó el Rayo Un Rayo que ya había ganado, ya saben, primas a terceros, etc, etc Ganó en el Camp Nou, hoy iba ganando 1-0 al Oviedo Pero al final el Oviedo se salvó Y aunque hubiese perdido, bueno, no estaría pendiente de la última jornada Es un buen homenaje Pero el empate le habría valido Para Luis Aragonés, yo creo que se lo merecía Luis Aragonés Este es el gol de Cannaval, minuto 16 Es el centro de Llorens, que bien la toca Muy bien, vamos a ver un gol de Leonardo en el Milan, muy parecido después Esto va a haber fuera de juego, el gol del Rayo No nos ha quedado muy claro, centro-chut de Llorens, que casi entra Y otra gran ocasión para el Rayo, en el remate fuera de Luis Tembrano Ahora la llegada del Oviedo, la falta del Tito Pompei Y el cabezazo, y el paradón de Lopetegui Cabeceo a Dan Yu Pero lo acertado que estuvo Julen en esa acción No lo iba a estar en esta de Dubov Sotana, Sotana Tremendo, eh Yo lo que le espera, espera un disparo más fuerte Claro, sale tan despacito y al centro que se la come Ahí Ahí esto me parece penalti Lo que le hacen a Adel y Valdés Sí Bueno, es un empujón de Hernández Sí, los dos brazos al suelo Sí Ahí recibe Cannaval al larguero, al palo Jugada de Keita Jugada de Costa de Marfil Basta la defensa Y el definitivo 1-2 El gol de la victoria Que es la segunda del Oviedo En toda la temporada Después de haber ganado en Sevilla Es esto El gol de Iván Ania, minuto 78 Un buen centro inicial de Pompei, eh Con rosca perfecto, ahí donde hace mucho daño el centro Ya para bien ahí Lopetegui Y acomoda bien el cuerpo Sí, la pega muy bien, muy al estilo Polins ahí Haciendo esa tijera ahí en el aire Otra ocasión, Polins sigue en el Middlesbrough Sí, sigue ahí, sí Recuerdo un gol que marcó en el West Ham cuando empezaba así Bueno, pues el Oviedo ¡Gracias! ¡Gracias!